Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un vídeo sobre Docker en el que te voy a enseñar dos herramientas que seguro, seguro te van a resultar súper interesantes. Por un lado es Tiny y por el otro lado es Gosu. En concreto son estas dos herramientas. Vamos a ver. Esta, Kralin Tiny. Bueno, esta herramienta, ¿por qué o qué sentido tiene Tiny? Bueno, pues es una herramienta que lo que te permite es protegerte un poco por la creación accidental de procesos zombie, por el tiempo que tarda desde que tú le dices a un proceso que tiene que parar hasta que para. Todo este tipo de cosas, por regla general, no están, como te diría, controladas en Docker. O no estaban. Entonces en este impa surgió esta herramienta, surgió Tiny, que lo que te permite es tener control sobre esto. Y digo no estaba porque actualmente ya lo puedes utilizar directamente. Simplemente tienes que utilizar el flag init y con esto ya lo tendría resuelto. Y para demostrártelo voy a ponerte esto y lo vas a poder ver de una manera bastante sencilla. Lo tengo ya aquí preparado. Vamos a ver el Dockerfile. Y en el Dockerfile lo que he introducido son la instalación de Gosu. Bueno, esta es utilizando Alpine, la versión Edge. He utilizado los reportes de testing, que es donde actualmente se encuentra Gosu, no se encuentra en otro sitio. Entonces, para esto he utilizado Gosu. He instalado también Sado, que es para hacer o para permitir las utilidades de añadir usuario, etcétera, etcétera. Y tz data, pues bueno, por costumbre ya, para que aparezca la fecha y hora que toca. Esto sería básicamente el Dockerfile. Aparte de esto, lo que hago es copiar el entry point, lo copio al sitio que toca. Entonces, si vamos a ver el entry point, en el entry point básicamente lo que tengo es simplemente la creación del grupo de usuario Dockerus, la creación del usuario Dockerus y lo añado al grupo Dockerus y luego pongo un contador. Aquí lo tengo comentado porque esto lo veremos a continuación, pero este contador lo único que hace es contar hasta mil. Y esto es para ver, para que veas ahora mismo cómo se comporta esto. Vamos allá. Voy a dividirme la pantalla en dos por lo que vamos a ver a continuación. Vamos a crear el build. Esto como lo he creado anteriormente, el docker build a tarea o test. Ya lo tenemos creado. Y ahora es docker run. Vale, un detallito. Aquí en .env lo que tengo es el id del grupo y el id del usuario, que les he puesto 1004. 1004 actualmente no se corresponden con ningún usuario mío. Vale, con esto más o menos ya lo tendríamos todo preparado. Y ahora lo que voy a hacer es lanzarlo. Control R, docker run. Este primer flag es para que borre el docker cuando termine. Menos d es para que lo haga de forma, ¿cómo te diría? Desacoplada exactamente. En file para que cargue la configuración del archivo .env y que le ponga de nombre test. Vale, pues esto es lo que vamos a hacer. Voy a arrancarlo y ya está arrancado. Ahora si hacemos un docker ps, vemos que lo tenemos ahí arrancado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser un docker stop test. Fíjate que está tardando unos segundos en hacer o en parar el proceso. Ahora vamos a hacer la misma operación que hemos hecho hasta ahora, pero en lugar de utilizar esto, vamos a utilizar init. Ya lo tenemos. Ahí está. Ha arrancado hace 3 segundos. Ya ha tardado y está levantado 2 segundos. Bueno, y vamos a pararlo. Docker stop test. Inmediato. Lo mismo que sucede con las señales de parada, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede exactamente con los procesos zombies y todo este tipo de operaciones. Con lo cual todo esto te lo ahorras. Esto es una ventaja sustancial respecto a otras opciones. Con lo cual yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. Yo hasta la fecha lo que hacía era instalarlo. Es decir, instalaba tiny igual que instaló Gosu, igual que instaló otras herramientas. Pero ahora es que no hace falta ni instalarlo. Simplemente con docker lo único que tienes que decir que quieres utilizar init. Si vamos a arrancarlo otra vez y vamos a echarle una mirada. Docker exec test sh. Ah, qué torpe. Menos it. Ahora sí. Si ahora hacemos un ps-ef. Aquí tenemos que se está ejecutando el sleep mill con root. Y fíjate cómo está arrancado. Docker init. Bin sh enter point. Yo esto antes lo ponía. En más, te lo voy a enseñar. Cd. Cd. Punto. Cd. Dockers. Cd. Crony. No sé si en crony lo tengo. Sí, sí que lo tengo. Fíjate que aquí tengo el tiny. Y exactamente la misma operación yo la tenía hecha aquí. Tengo el entry point con tiny guión guión, que esto ya me lo hace él. Y me arranca con pide 1. Y a continuación me pone lo que yo quería poner. Antes era start. Aquí le he puesto entry point. ¿Vale? Voy a salirme de aquí. Voy a parar el proceso. Docker stop tiny. Docker stop test. Y vamos a arrancarlo de nuevo y vamos a hacer la misma operación. Docker run, pero sin el init. Esto es. Vamos a entrar dentro del docker y vamos a echar un docker ps. Hay docker ps. Un ps menos ef. Ahora el 1 no es el docker init, sino que es directamente el entry point. Y ahora volvemos a hacer otra vez la parada. Y ahora, pues de nuevo, como es normal, pues vuelve a tardar unos segundos, cosa que anteriormente no tardaba. Y luego la otra herramienta que te quería hablar, sobre la otra herramienta que te quería hablar, bueno, ya parado, es gosu. ¿Y qué es gosu? Bueno, pues gosu no es ni más ni menos que una alternativa a su y sudo. De manera que te permite, pues, trabajar con otras opciones más interesantes. Digamos que es una versión más moderna de lo que es el sudo. Vale, entonces, si ahora nos vamos y editamos el docker file, eh, perdón, el entry point. Lo que vamos a hacer es, voy a volverlo a comentar esto. Y ahora lo que hacemos es el gosu dockerus sh-c slipmeal. Es decir, lo que vamos a hacer es, con dockerus, arrancar, eh, bueno, poner en marcha el contador. Vamos a volverlo a arrancar. Bueno, vamos a construir el docker file, docker build. Docker build. Ha tarea o test, esto es. Ya lo ha copiado. Y ahora vamos a arrancarlo, docker, docker run, con la opción del init. El end file, tal, 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 ya está. Dockerps, ahí lo tenemos arrancado. Y ahora vamos a volver a entrar dentro del contenedor. Y vamos a echarle una miradita a qué es lo que hay ahí dentro. Ahora vamos a hacer un dockerps. Qué manía, eh, un ps-cf. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Que lo hemos arrancado con el usuario dockerus. En lugar de arrancarlo con el usuario root. Con la característica particular de que este usuario es el 1004, con lo cual no tiene acceso a nuestro equipo. Si ahora hacemos un id dockerus. ¿Ves? El uid del usuario es el 1004 y el gid el 1004. En fin, son algunos detalles para darle un poquito más de particularidad, un poco más de consistencia a esto de nuestros docker files. Para hacer las cosas de una manera un tanto distinta o de una manera un tanto personalizada. Ahora, en lugar de arrancar directamente el servicio como root, lo estamos arrancando como un usuario que además este usuario no se encuentra en nuestro sistema, con lo cual este usuario no va a poder hacer ningún tipo de acción sobre nuestro sistema. Ni siquiera va a poder ganar derecho de administrador. En fin, no va a poder hacer ningún tipo de barra basada, por así llamarlo. Y poco más, esto es un poco lo que te quería contar. Esto es un poco lo que te quería mostrar sobre estas dos fantásticas herramientas, tanto Tiny como Gosu. Y poco más, espero que te haya gustado este vídeo y que lo hayas disfrutado. Sobre todo que hayas podido sacar alguna que otra conclusión acerca de estas dos fantásticas herramientas. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.